saludos visitantes de de donde de chaleweb punto com soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb hoy que es un día ahorita les voy a decir es un día sábado 21 de octubre del año 2023 son la es la una de la mañana con 49 minutos aquí en la ciudad de Tijuana Baja California México hoy aquí en el show de chaleweb en este video como ya pudieron ver en la miniatura en el título en la descripción se trata nada más y nada menos que de un unboxing de un grab de un unboxing vamos a de un paquete misterioso de mercado libre ahí está miren ahí está mercado libre que es lo que contendrá este paquete esta bolsa misteriosa que aquí arriba acá arriba dice hola llegué sí bueno ya llegó ya está aquí pero basta de chácharas basta de artimañas primero lo primero un traguito porque estoy nervioso y aquí tengo un poquito de aguapuerca saluta ay 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 bien pues aquí ya les mostré la bolsa el paquete está cerrado nuevecito de agencia nuevecito de paquete cien por ciento real no fake sin maña sin artimaña sin charlatanería vale vamos a abrirlo vamos viendo voy a tratar de abrirlo con mis propias manos por lo general siempre está con mi cuchillo mágico que me acompaña en mis unboxings pero en esta ocasión con mis propias manos está pegado pero al mismo tiempo que lo abro se rompe la bolsa a ver que será que será 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 acaso el nuevo playstation cinco que le pedí a Sarnton Cloth será la nueva raspberry pie cinco que le pedí a los a los güeyes magos será mi 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 disfraz de vampiro que les pedí para el palo win vamos a ver que es a ver a che a che miren nada más ay perro mini joy eh y eso que no es día del niño del niño laucha del niño ratón vaquero de la marca mini joy hot air pop car maker o sea es es una hacedora de parlomitas de maíz choclo eh con aire caliente un voltaje de 110 volts 60 hertz de poderes 1200 watts ahí está mira nuevecito de agencia nuevecito de paquete sin aceite libre libre de aceite pues vamos a hacer ahora el unboxing de esta caja no misteriosa porque ya sabemos que pues es unas palomitas pero vamos a abrirlo porque ya ven como son en mercado libre de timadores de hecho mercado libre tiene el récord de de estafas engaños y timos y charlatanería ya por eso ya no no compro ello por Amazon pues voy a abrirlo viene cerrado a ver a ver le abro aquí we a ver ay perro traes el Agony Tricks ah mira esa es la medida esa es la medida aquí le pones el maíz palomero choclo corn hominy y ya esta es la medida eso te indica cuánto no debe sobrepasar esta medida vamos a ponerla por aquí y aquí esto parece ser la tapa vamos a armarla de una vez o así la dejo bueno ahí te la vuelvo a empaquetar mira este plástico transparente a ver a ver vamos a ver qué más mira ay perro oye es color rojo esa de rojo me la recuerda mira aquí como que ah cabrón que raro no como que le empaquetaron encima le metieron este qué rollo pero bueno ahí está acá trae su instructivo que después voy a darle una leída pero mientras tanto lo dejo aquí esto lo meto aquí voy a poner la caja por acá ya se supone que este lo pones aquí así y ya tengo una máquina para hacer palomitas de maíz choclo corn homini eh mazorca maíz como dice sin maíz no hay país y aquí sí como que se lo ensa como que primero le pusieron este después le encajaron este mira sin maíz no hay país ahí se lo voy a dejar porque no voy a hacer que se la descomponga bueno mejor ahí le cortamos como que son de las reparadas estas pues ya quedó ahí está mira Holmes aquí le echan el maicito así ya y ya este ahí voy y supongo que esto gira da vueltas sí porque si da vueltas tiene que girar y ya echa el maicito el choclito otro día los lo voy a probar y aquí les voy a compartir palomitas bueno pues hasta aquí el video ya supimos que es lo que trae este que es lo que trae esta caja paquete misterioso de mercado libre una máquina para hacer palomitas yo me despido no si no haces invitarnos por favor se suscriban a mi canal de youtube por ahí está un botón un rectángulo rojo y si suscribís se piquen ahí para que les aparezca la palabra suscrita activen la campana de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo subo videos y hago directo que por lo regular es diario manita con por arriba like me gusta piquen ahí para que eso se ponga más interesante algo muy 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 importante es el corazoncito que está por ahí búsquenlo dice gracias piquen ahí para que ustedes me ayuden y yo pueda continuar trayéndoles este tipo de contenidos dudas y sugerencias allá abajo está la cajetilla de comentarios para que ustedes expresen libremente yo después paso reviso y les respondo pues ahí quedó el unboxing ya tenemos maquinita para hacer vamos a ver